Al rendir protesta para un segundo mandato al frente de la máxima casa de estudios, Enrique Graue afirmó que no lo intimidan las amenazas y que actuará en consecuencia para que los atropellos vandálicos y delincuenciales, como los del pasado 14 de noviembre, no queden impunes. La rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, pero no es ni será conformista o indiferente. No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes sufridos. A ello me comprometo. Reitero el llamado a toda la comunidad universitaria para que unida, por encima de nuestra pluralidad y diversidad, rechacemos enérgicamente la violencia, la sin razón y las ominosas provocaciones que en fechas recientes hemos sufrido. A todos nos ofenden y nos lastiman. Asimismo, el rector de la UNAM insistió en que hay temas que para la Universidad Nacional no pueden esperar y uno de ellos es el respeto a las mujeres. En las semanas siguientes estaré enviando a las comisiones del Consejo Universitario la propuesta para la creación de un órgano independiente de la Administración Central que fortalezca el respeto a la diversidad, promueva mayor seguridad para ellas, implemente nuevas y mejores estrategias y genere políticas de equidad en toda la universidad. Si hay algún tipo de violencia que no podemos aceptar, es el que las universitarias sean acosadas o violentadas en su integridad. En sesión extraordinaria del Consejo Universitario, celebrada en la antigua Escuela de Medicina, donde se le impuso la venera de rector para el periodo 2019-2023, Enrique Graue señaló que será gracias a las nuevas carreras creadas que se incrementará la matrícula, pero insistió en la necesidad de un mayor presupuesto. Hemos sido reiterativos, pero no está de más insistir en que la educación, la investigación y la difusión de la cultura requieren de un financiamiento suficiente, creciente y sostenido. En la toma de protesta del rector estuvieron como invitados especiales la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el empresario Carlos Slim, el presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, así como los exrectores José Narro y José Sarucán.